muy buenas familia qué tal estáis espero que estéis todos muy bien bienvenidos a un vídeo más hoy os presento una autocaravana de la marca hobby sería una capuchina y el modelo concreto sería A60GF esta autocaravana es de cuatro plazas y justo detrás de la cabina tenemos el salón y la cocina en el salón podemos sentarnos cuatro personas ya que los asientos de la cabina son giratorios y la mesa tiene un auxiliar para el asiento del copiloto tenemos almacenaje en la zona superior y conexiones y preinstalaciones para la televisión y y y Gracias por ver el video. La cocina tiene tres juegos con auxiliar para aumentar la encimera, armarios en la parte superior y en la zona inferior y un cajón muy amplio para dejarlos cubiertos. Gracias por ver el video. 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 Pues nada familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que vengáis a vernos en nuestras instalaciones de Pamplona, Zaragoza, Illescas, Mallorca, Gran Canaria, Tenerife, Puerto Ventura o Lanzarote. Un besito enorme y nos vemos en la próxima. Haa rost. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.